Ricardo Marquina en Chisinau, Moldavia, con más detalles para nosotros. Ricardo, desde hace días se dice que veremos una guerra larga. ¿Va a ser esta la táctica del Kremlin? ¿Cercar, asediar, destruir lentamente las ciudades? Hola, saludos desde Moldavia. Bueno, pues saber lo que quiere el Kremlin es toda una incógnita desde el comienzo de esta guerra, desde el 24 del mes pasado. Pero parece claro que una vez finiquitada la idea de una guerra relámpago, hace ya mucho tiempo he tenido claro que los ucranianos no iban a rendirse ni van a andar su territorio tan fácilmente, la estrategia que está siguiendo el Kremlin es la de asentarse poco a poco a base de meter más y más tropas en el país. Algo contra lo que las fuerzas ucranianas pueden relentizar ese proceso, pero muy difícilmente podrían ganar una guerra, si tenemos en cuenta los números del ejército ruso. Así que Rusia, si ha optado por esa táctica, la de empujar su ejército poco a poco hacia el interior del país, pues sí, seguramente vayamos a hacer una guerra larga y, por tanto, muy destructiva. Y está por ver si, aparte de Mariupol, que por las imágenes que vemos ya está prácticamente destruida, si el siguiente paso podría ser Odessa. Exactamente, cayó ya Herzog, Mariupol, como tú dices, está prácticamente destruida, los taques cada vez más cerca de Kiev y ahora Odessa podría ser ese objetivo de los rusos. ¿Qué significa Odessa ahora mismo en el mapa de la invasión rusa? Bueno, si cayese Odessa, seguramente sería ya el colofón dejar cerrada, dejar Kiev como la última francida ucraniana en manos del gobierno de Zelensky, y también haber unido desde Moldavia, desde aquí, desde la frontera, que estamos muy cerquita de la autoproclamada República de Transnistria, donde ya hay tropas rusas, por dito, desde el año 93, pues unir esa parte con Crimea en el sur, ya con las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y con la propia Rusia ya en la región de Rostov. Sería haber conquistado todo el mar, toda la costa ucraniana, y cercar, dejar a Kiev como la única gran ciudad todavía en manos de Zelensky. Sería el triunfo casi infinitivo de las fuerzas rusas. Bueno, Ricardo, hemos visto o recibido más bien informaciones de despidos en el servicio de inteligencia ruso, altos cargos militares que llevan tiempo sin aparecer en público. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, las informaciones hay que tomarlas con mucha precaución. Hay que entender que Rusia es un país que está ahora mismo en guerra, con lo cual las informaciones que salen, muchas de ellas son de muy dudosa procedencia, muchas de ellas son también hijas de la propia propaganda, de tanto rusa como ucraniana, y hay que tomarlo con mucha precaución. Es verdad que podría haber personas en altos niveles de la jerarquía, de las fuerzas especiales y de los servicios de trato rusos, que no estuviesen de acuerdo con la actuación del gobierno del Kremlin en esta operación especial, que es como se llama, en Rusia. Saberlo, poder decir que esto es cierto, es imposible. A día de hoy no tenemos datos para decir que hay altos cargos de los servicios secretos y del ejército que estarían negándose a continuar en esta operación. Es algo muy delicado, deberíamos evitar este tipo de especulaciones, porque la información que tenemos es extremadamente escasa y muchas veces tendenciosa. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Marquina, desde Chisinau, Moldavia. A vosotros. Gracias, Marquina. Gracias.